Andeles pues, aquí anda su papá Canelo, mira, papá Canelo, este es un macho café, están cumpliendo dos meses el día de ayer, sábado, 23, hoy es 24 ya, de enero, vean que bonito está, sus cuatro patas blancas, si, su collar, su mariposa, muy bonito, su mariposa, todo bien padre, ahí están dando muy bien, ya saben amigos, criadero Galadice en el Face, vean que bonito está. Hablale Kiki, todos se van para allá, puros bordes tenemos aquí nada más, una colada, una colada, el siguiente cosa, eso es.